Hey conectados, póngale pues cuidado, vea, hoy me vine para el parque, vamos a buscar a algunas personitas por ahí que se me atraviesen, unos desocupados para cogerlos de saboteo. Bueno les voy a hacer unas preguntitas capciosas, hace ratos no hago esto, entonces vamos, acompáñenme para que se ríen, se rían de... se rían, se rían, se rían, se rían, se rían, ¿qué ¿Ustedes son de acá de Rado? ¿Cómo que no? ¿De dónde son? Bogotá. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Y no me quieren llevar con usted? Se mete duro y se saca blando y chiquito, o sea usted lo mete duro y lo saca blando y chiquito, ¿qué es? ¿Cómo lo mete? No sé, usted solo lo mete duro y lo saca blando y chiquito, ¿qué cree usted que es? No sé, el plátano. ¿Qué es? El huevo. ¿Cuál huevo? El de gallina. El bombón. No sé. ¿Qué es? No sé. ¿Cuál es el fruto? El chicle. No, es que no me vale porque le zanpearon. La mitad de dos más dos, ¿cuánto es? Uno, dos, dos, dos. ¿La mitad de dos más dos? Tengo que resolver un caso aquí. Venga, venga, respóndame. Tengo una misión que cumplir. Dos. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ah? Hasta nos estremos. Por Dios. ¿Cuánto es? No. La mitad de dos más dos. Más. No, no tiene mitad. Ah, no, sí, dos. ¿Por qué dos más dos son cuatro y la mitad son dos? La mitad de dos más dos, dos. ¿Cómo? La mitad de dos más dos. O sea, dos más dos, cuatro. La mitad de dos. No, más. La mitad de dos más dos. Conte. Más. Más. No. Sí. Pues tres. La cogió fue de una. Ahí está muchacha. Hay por ahí unos muchachos que cuatro, que ocho, que quince, que no sé qué. Esta muchacha la cogió de una. ¿Eh? La mitad de dos es uno. Más dos, tres. Por ejemplo, ahí hay una mesa, ¿sí o qué? Y tiene diez manzanas. Y usted coge seis. ¿Cuántas manzanas tiene? ¿Manzanas tiene? Seis. ¿Por qué? Seis. ¿Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? No, 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 no. ¿De su viuda? ¿Es legal que el hombre se case con la hermana de su viuda? Sí. ¿Por qué sí? Porque ya se murió. Pues es que él ya está muerto. Entonces. Pues no se puede casar con un muerto. Bien. Ay, cogieron una de estas muchachas. Daniel Uribe. ¿Me regalas su número completo? Charlencio Velázquez Montoya. ¿Y? Estefanía Sepulveda Montoya. Sandra Moreno y Ana María Pérez. Charly Velázquez. Andrés Amartín Restrepo. Entonces, por último, un mensaje que le queda darles a todas las personas. Que, perdón por no contestar. Sí. Un mensaje. Sí. O un saludo. O un saludo. Hola, Charly. ¿Para qué? Que cuiden mucho su pueblo. Es muy bacano y créanme, yo amo este lugar. En serio. Qué ternura. No, a todos los muchachos que sean muy juiciosos, que busquen alternativas para tener el tiempo ocupado, que no caigan en las drogas, que tengan buenas amistades. Sí, eso es como mi mensaje para los muchachos. Excelente. Muchachos de sus casas, por favor, por favor, dejen eso. Que estudien y que sean inteligentes, yo no mentiría. Y con eso hemos terminado. Y pues vengo corriendo porque, no mentiras, todo bien, todo bonito. Esas personas estuvieron inteligentísimas. Sí, claro, eso me gustaría decir. Pero es que aquí en un rado algunas personas son como tanqueaditas con este tipo de temas. Pero bueno, bueno, para ahí me encontré un poco de gente. Hasta unos policías que me querían atracar, pero yo no me dejé. Yo soy una persona de bien y no me incide. Así que si usted lo va a atracar a un policía, denuncie. No mentirán. No mentirán. Eso no. Ya, con eso hemos terminado y ya. Ojalá les haya gustado. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Chao, chao, chao. Sigan conectados.